Vengo a pedirle disculpas. Acaba de llamar al señor Suárez. Dicen que lamentablemente no va a poder llegar. Pero es una hora que estamos esperando, pelado. Debe haber tenido una complicación. Esta informalidad argentina es veramente incredible. Disculpe, no, Sampetín. Yo lo llamo para una nueva reunión. Disculpe, Sampetín. A liberar el chingo. Se están tocando el culo, eh. Pero que no te quepa la menor duda. Cuando yo te hablo de estrategia, se trata de esto. Viste, Suárez, te ponen el freezer porque sabe que de esta manera te ponen loco. ¿Y quién más los vio? Bueno, el dueño del hotel, la mujer de Pinillos. No, no hay ninguna duda sobre lo que estaban haciendo. ¿Querés que te diga algo? Todo esto me da un profundo asco. Hay que tomarse las cosas con calma. Ah, sí, con calma. Lo primero que voy a hacer es pedir una mediación. No, mediación es un carajo. Chini llegó demasiado lejos. ¿Qué mediación? Para llegar a buen puerto. Tenemos que ir paso a paso. Sí, pero yo quiero que pague por lo que me está haciendo. Está en juego mi familia, ¿entendés? Ya lo sé, Ricardo. Ya lo sé. Lo que vos tenés que hacer ahora es pensar hasta dónde querés llegar. ¿Hasta dónde quiero llegar? Quiero que vuelva de rodillas. Quiero acorralarla hasta que no dé más. Para eso tenemos que conseguir pruebas, testigos. Todo lo que pueda corroborar que tu ex mujer es una adúltera. Bueno, muy bien. Bueno, si yo vine acá es porque sé que no perdés ningún juicio, así que... Se hace lo que se puede, Ricardo. Vos querés aplastar a tu mujer. Y yo te voy a ayudar a conseguirlo. La cara de Pascuera no me lo voy a dar puesto. Ni te lo imaginaba, fue muy gracioso. Jimena. ¿Te puedo decir una cosa que nunca me animo a decirte? Sí, ¿qué? No, que tenés una sonrisa hermosa. Ah, gracias. ¿No es? Vamos. Jimena. Qué suerte que te encuentro, disculpame. Tengo que hablar, ¿cómo? 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 Bueno, llamalos a todos y arreglea una nueva reunión No se preocupes, yo te la amo Bueno No sabe cómo estaba Beto Mejor, mejor Cuanto más se desesperen más fácil para nosotros Lo vamos a hacer a arreglar por dos mangos Me estando secándolo de por medio la veo complicada Ese es vivo de verdad No tenga ninguna duda ¿Y no se estará a perder el negocio? No, no, yo ya lo tengo bien medido Mirá, un tarado te puede hacer perder un negocio ¿Un vivo? Nunca ¿Qué pasa, papá? Te no le doy pie con bola, hija Por el todo no tiene algo que ver con mamá, ¿no? Sí, y quiero contártelo yo porque no, no No me gusta que te venga con un chimento, ¿viste? ¿Qué pasó? No me asustes Bueno, mirá, que con tu madre hubo un episodio muy desagradable Muy feo ¿Tuvo que ver con la vecina? Sí Vos viste que la vecina lo provee a Carlito Le vende... Sí, sí, me lo dijiste el día que los vi salir del hotel Bueno, y algo pasó, hubo un problema Entonces él dejó de comprarle Y a mí me dio mucha pena Esta mujer es el único ingreso que tiene, ¿viste? Y quise hacerle un favor Una ayuda, como un buen vecino, nada más Entonces él lo fui a ver a Carlito a interceder por ella Ay, vos también, papá Pero bueno, es una ayuda Ahora, la mala suerte es que en el momento que yo llego y estoy con él Ella llega a buscar una celadrita que se olvidó ¿Qué? ¿Y alguien los vio? Tu madre me vio Y con el ex marido de Chini llegaron ¿Cómo? ¿Mamá estaba ahí con Ricardo Suárez? Sí, estaba ahí con Ricardo Suárez Parece ser que sospechaba algo y le arrastró a tu madre hasta ahí ¿Y ahora? Y ahora que no me quiere ver ni figurita ella ¿Y vos querés que yo hable con mamá? No, 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 no No, de ninguna manera Yo, lo que me importa a mí es que vos me entiendas, ¿entendés? Sí, papá, yo te entiendo, pero es muy raro, ¿viste? Porque yo ya te vi salir de ahí, ahora te ve mamá Pero qué no raro, por qué raro Es sospechoso Pero por qué sospechoso, si te estoy contando la verdad Pero si es como tu caso ahora ¿Qué chico? ¿Y qué? Yo llego acá, te veo con Diego Sonrisita, mucho humor, toda simpatía ¿Qué tengo que pensar yo entonces? ¿Qué pienso? ¿Que entre ustedes hay algo? Ay, Dios mío Si no saben el quilombón que se armó, ¿eh? Ay, otra mamá, enojo ¿Qué pasó? Parece que Suárez la enganchó a la germo, ¿viste? Con Julián en el tel oeste, corazón ensamblado ¿Qué? No te oís ¿Qué? ¿Pero no estás seguro de lo que estás diciendo? Porá, Mariani, querido, ¿cómo te va? Bien, 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 todo bien, todo bien, todo bien Sí, sí, cómo no, bueno, pues decidí a Suárez que venga esta vez, ¿no? Bueno, cómo no, quedamos así Chau, querido, chau Chico, yo no puedo creer que Julián se meta con la mujer de este infeliz justamente ahora No, no puede ser Si Julián es un tipo que es incapaz de meterse con la mujer de nadie, Beto ¿Cómo se te puede ocurrir semejante cosa? Sí, pero discúlpame, entonces explícame vos qué estabas haciendo con esta mina en el tel o que le estabas sacando lustre A mí lo único que me preocupa es que este mal parido de Suárez nos meta toda en la misma bolsa Y el pato lo paguemos nosotros Luisito, yo sé que tenés muy buena onda conmigo Pero quiero que las cosas estén claras Ahora me paga Carlitos el último pedido y termino de arreglar tu cuenta Bueno, pero no quiero que te preocupe Vos sabés que a mí la plata no me sobra, pero tampoco me falta Ay, pero sos un afortunado Y un agradecido Sabés que para lo que necesites, yo estoy Ay, qué amoroso Me hace bien saber que puedo contar con vos Bueno, era eso, no más Bueno Gracias, Luisito Disculpe, estaba la puerta abierta, Chini Pase, pase Luis, teléfono Me parece que es una emergencia Ah, bueno, perdón, eh Permiso Perdón, Chini, gracias Julián, espere, por favor ¿Tienes algo? Sí Le quiero agradecer que le habló de mí a Carlitos ¿La llamó? Sí Ah, bueno Me hizo un pedido muy importante Pero estaba muy preocupado Y bueno, no es para menos, ¿no? Sí Yo también, estoy bastante preocupado Y no se imagina lo furioso que está mi ex marido ¿Cómo no lo voy a imaginar si Mónica está hecha a un demonio? Lo peor es que no podemos hacer nada No sé, tal vez Esperar a que las cosas vuelvan a su cauce normal No sé qué podemos hacer, ¿no? Sí Bueno, mejor tenemos que cortar las relaciones Chini Cada vez que estamos juntos explota una bomba Así que a lo mejor es mejor que cada uno se quede en su trinchera, ¿no? Bueno, a mí no me preocupa lo que piensan los demás, ¿eh? No, a mí tampoco Yo sé que soy inocente Pero si cada vez que nos cruzamos usted sale perjudicada No, perjudicada no Porque si uno es inocente no tiene nada que ocultar Es una barbaridad lo que pasó Pero esta gente no se da cuenta que puede perjudicar a los demás Bueno, parece que no les importa, ¿no? Espero que mi hija haya aprendido la lección Es tan inocente la pobre Bueno, casualmente yo vine a hablar con ella, ¿no? Digamos, yo creo que hay que armar un frente común Bueno, a Mónica le dolía mucho la cabeza y se acostó Pero si quiere la vía despertada No, 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 por favor, no, no No, no pasa en otro momento, en todo caso, no es tan urgente Hace bien que venía a buscarla, ¿sí? Porque ella no... Ella no sabe defenderse sola de todo esto Sí, no, a simple vista se la ve... ¿Cómo sé? Débil de carácter, un tanto endeble Se le nota, sí Siempre le digo, ¿eh? No hay que creer tanto en la gente, pero... Ah, sí, sí, sí Salió igual al padre Bueno, pero... La verdad que... Tiene un corazón de oro Bueno, en ese sentido yo soy bastante... Parecido, ¿no? Yo soy bastante crédulo Digamos, fui Con el tiempo me fui curtiendo Y aprendí que... Eso no sirve para nada Me imagino lo dolido que debe estar usted con su mujer, ¿no? Se imagina bien Tanto que llegué a tomar una decisión drástica ¿Una decisión? Yo creo que Chini y su yerno Tienen que pagar por lo que hicieron Ya no creo que sí Pero para eso necesito... Pruebas Y... Lamentablemente no... No las tengo Necesita pruebas Lucianito Hola, Manuel ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Bien ¿Buscas a la piba? Sí No, no está Si querés le digo algo cuando vuelva No, no tiene importancia, Manuel Gracias Chao Chao Que el señor te acompañe, ¿eh? Y bueno, mira, si lo llegan a mandar a Italia Lo vas a visitar y te recorres todo de Europa ¿Vos pensás que mi papá me va a dejar ir, Mechi? Está clarísimo Luciano se va a Italia y yo no lo veo más Me quiero matar Me quiero matar, Mechi Me quiero matar Y bueno, tendremos que organizar una excursión Al club para ver todo el material de reserva Yo no cambio una cosa por otra ¿Entendés? Bueno, che, te estoy jodiendo Si te lo tomás tan en serio Va a ser un bajón, Jessy Es un bajón ¿Por qué me tienen que salir las cosas así? ¿Por qué? ¿Por qué todo lo bueno me dura tan poco? No entiendo ¿Por qué me sale todo mal? ¿Por qué decís eso? Porque es así, Mechi ¿Vos sabés lo que me duele a mí? Todo lo que está pasando con mis viejos ¿Sabés lo que es pensar que tenés una familia? Y después darte cuenta que no ¿Sabés lo que duele? Y con Luciano va a pasar lo mismo Cuando se vaya Ay, no sé, no sé No sé qué voy a hacer cuando se vaya, Mechi No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer Te juro, no sé qué voy a hacer Pero, pero escúchame, mirá Si tus hijos no se hubieran separado No lo hubieses conocido a Luciano Hay veces que uno gana y pierde cosas Yo qué sé, a veces se pierden cosas pero aparecen otras mejores No importa cuántas aparezcan Yo las pierdo todas ¿Cómo andas, maestro? Mechi Y Mechi, ¿dónde vive? En casa tengo la elección ¿Quieres que te la dé? ¿Me haces el favor? Vamos, Jali Vamos Dora Dora, me tenés que ayudar Estuve con Suárez Sabe todo Lo de la pechugona y Julián Pero, Irma, por favor Si eso lo sabe todo el mundo Yo nunca vi cosas más descaradas Sí, sí, pero necesitamos pruebas Pruebas para demostrar que la infidelidad existe ¿Pero qué pruebas? No sé, cualquier prueba, cualquier cosa, lo que sea Mirá, si vos por casualidad, en fin, ves algo ¿Eh? No, 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 no No, 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 mire Conmigo no cuentes No, pero yo soy una mujer que laburo como una burra Mirá si me voy a estar fijando lo que hace la vida de los demás No, yo no No, no Esta es una obra de bien No sabés No sabés, pobrecita ¿Cómo sufre, Moniquita? No tenés idea Pero bueno Yo no te quiero comprometer Pero, en fin, si por casualidades Algo sospechoso ¿Sospechoso? Todo el tiempo están haciendo cosas sospechosas No, la gente no, no, no me va a creer a mí ¿Te puedo pedir un favor? ¿Te puedo pedir un favor? No Mira qué te pido Si ves algo, avísame, nada más Decime qué cuento con vos Decime qué cuento con vos Bueno, está bien, mirá Lo voy a hacer por Moniquita, ¿eh? Contame Gracias, gracias Por fin Por fin Vamos a terminar con esta humillación ¿Cómo no voy a estar preocupada? No, vos estás segura que entre tu viejo y esa mina no pasa algo más No, mi papá sería incapaz de hacerle una cosa así a mi mamá Él es un hombre muy leal A ver, teniendo en cuenta que vos lo idealizás un poco a tu viejo Para, no le tires mala onda a mi viejo, ¿eh? Yo no le tiro mala onda a nadie Simplemente estoy sintiendo que este tema es un poquito más jodido de lo que nosotros pensamos ¿Por qué? Porque sí, porque si entre tus viejos se pudre todo Nos va a perjudicar a nosotros No entiendo, ¿en qué sentido nos va a perjudicar? En el sentido de que a mis viejos No sé si les va a gustar todo esto, ¿entendés? No les va a caer muy bien Ay, disculpame, ¿sabés? No tuve tiempo para pensar en eso Ah, bueno, pero te digo, pensá, pensá un poquito Si se pudre todo entre tus viejos, ¿qué va a pasar con nosotros? A ver, contéstame eso No sé, Ramiro, no tengo una respuesta Mirá, vine acá a buscar una solución, pero si sabía no te decía nada Bueno, entonces busquemos una solución juntos Bueno Eh, pues yo no quiero que llegue el día de mi casamiento y esté todo para el carajo Ay, pero no seas tan egoísta, por favor No soy egoísta, soy realista, señorita No es lo mismo un clima festivo de un casamiento Un clima armónico que un clima de trifulca, de tensión, ¿no? Mirá, 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 te voy a decir una cosa Si a vos te molesta tanto que mi familia no sea tan perfecta como la tuya Entonces suspendamos el casamiento y listo Fijate en lo que estás diciendo Vos también fijate en lo que estás diciendo Bueno